Metro de Madrid afronta 2018 muy digitalizado. Más de 2,5 millones de usuarios utilizan a diario la app del suburbano capitalino, ya que es la mejor forma de estar al día de todas sus novedades e incidencias como los horarios previstos. Este 31 de diciembre Metro de Madrid dice adiós a los billetes magnéticos de toda la vida de forma definitiva y se mete de lleno en la era digital. Cerca de 3 millones de usuarios del transporte público de la región tienen ya en su poder la nueva tarjeta multi, impulsada para eliminar la utilización de los billetes magnéticos de papel en las distintas modalidades integradas en el consorcio regional de transportes. Esta circunstancia va a favorecer un uso más intensivo de su aplicación, que cuenta ya con más de 2,5 millones de descargas y se ha posicionado como la mejor herramienta para estar al día de toda la información necesaria para hacer del transporte diario una experiencia mucho más satisfactoria gracias a las funcionalidades que incorpora, entre las que no faltan las notificaciones push y un sinfín de datos de enorme utilidad que la acercan cada vez más a sus usuarios. Es diario ha querido conocer de primera mano que piensan ellos del proceso de digitalización del Metro de Madrid y nos hemos lanzado a la calle a tomar el pulso de sus vías en estos días navideños de cambios de horarios y cierres especiales de accesos como el de sol por las campanadas de fin de año.